Se van a salir todos para que duerman weón, ya voy a dormir, voy a dormir Para que duerman no? Para que sea de día bro, para que duerman y ya Vale, salganse, 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 salganse Está bien, está bien que la hagamos así, está bien que la hagamos así Salganse, salganse, ay la mierda cuántos desconectados weón Ahora si Entren, ay como no van a leer Vamos Nice Nice ¿Quién fue el que puso E3 en el chat de Mike weón? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen de mí weón? Cualquiera puede tener una que me cag...